No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, una nube esa vez, Bruno con voz misteriosa habló, Bruno, tú cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tú, de que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, afuera de la sombrilla, boda en un huracán, un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar Raro hay donde ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar Raro en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre, no hay marcha atrás, grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, él dijo mi pece moriría y ve, no, no El dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él dio en mí un amor imposible pactado Al fin, en lazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí, hombre, Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó A la vez En tu alivio de tu amor 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 Encima de sueños vendrá Ningún ángel Bésamepate de Rusia Casi lo Cristo No cómo se pierde Para tu alivio de tu amor En tu alivio de tu amor En consuelo Ah, mi alivio de tu amor En tu alivio de tu amor No cuéntate ni el sonido Y no cuéntate ni el sonido No cuéntate ni el sonido Y no cuéntate ni el sonido Oye, María no va a llegar Y no cuéntate ni el sonido En tu alivio de tu amor Porque hable sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno